¡Qué chido, qué chido! Aquí el kernel. Y bueno, el día de hoy les traigo un episodio más de Flaming the Flood, que desde luego estaremos continuando con lo que dejamos pendiente en el primer episodio, que por cierto, en ese episodio tenía la duda de saber si la partida se guardaba o simplemente se perdía. El día de hoy les confirmo que en efecto las partidas se guardan y se guardan cada vez que llegamos a un puerto. Que por cierto, estuve jugando fuera del gameplay, avancé un poquito de más, así que seguramente van a notar algunos cambios, pero esto se debe a que, les digo, he estado jugando fuera de las partidas y todo para, pues, lograr avanzar un poquito más, hacer un poquito más dinámico el gameplay. Ustedes saben, ustedes entienden. Kernel, cógeme, puta madre. No puedo hacer un pinche gameplay en el cual no tenga que hablar de sexo o en el cual tenga que trozarme a la mamá de alguien a la tienda. Esto es normal, ¿no? Es nada más para que se den cuenta ustedes que ser Kernosky semental no es fácil, ¿no? Eso debería de quedar plasmado, güey, en una palabra así como las de Paulo Cogelón, una mamá así, ¿no? Así como Kernosky dijo esta madre, ¿no? Ser Kernosky semental no es fácil, güey. Verga, su puta madre. Pues bueno, vamos a continuar. Vamos a ver qué es lo que tenemos en el inventario. Me parece que los dejé con bastantes cosas. De hecho, tenemos comida, tenemos agua, cuerda, totora, tenemos alcohol. Tenemos bastantes cosas, de hecho. Vean, aquí tenemos un vergo de perdernales, lo cual es extraño porque recuerdo que la primera vez que jugué The Flaming the Flute, el problema para mí eran los pernales. Y hoy en día los estoy encontrando como, güey, qué pedo, ¿no? O sea, me sorprendo. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Vamos a ver si... Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Esto es distinto. What the fuck, pinche. Eh, por cierto, estoy pensando en cambiarle el nombre al pinche perro. Ya ven que Natalia le puso, este, a su mecha pulgoso, ¿no? ¿Qué les parece si le pongo un nombre más original? El mío se va a llamar a su puta madre pulgoso, güey. Son nada más vergas. Verga, ¿qué hay aquí? Buscar. No sé por qué me da la impresión de que... Oh, tornillos y tuercas. Verga, esto es nuevo. Aguanten, aguanten, aguanten. Si no estoy mal equivocado, cabrón. Me parece que el tornillo y las tuercas era lo que me faltaba para poder crear el cuchillo de... ¿Cómo se llama esa madre? El... Yesca. A ver, aguanten. ¿Dónde está? El cuchillo de acero. Se necesita o requiere una mesa de trabajo, piel de jabalí. Verga, tengo todo. Tengo todo. Nada más es cuestión de crear Yesca porque si me encuentro una fogata, voy a necesitar echar a andar esa mierda. Así que vamos a crear la Yesca. Y les digo, no sé por qué tengo el presentimiento de que se va a ir poniendo mucho más difícil. Tenemos un poco de comida, un poco de agua. Sería bueno encontrar algo de agua, algo que comer también. Aunque tengo ahí comida, pero quiero guardarlo como... ¿Saben qué? Agarra las totoras porque me están sirviendo de mucha ayuda. O sea, yo no sabía, pero les comento que en el tiempo que estuve jugando fuera de los gameplays, o sea, fuera de estar grabando, me percaté que puedes crear, de hecho, ropa, botas y todo ese desmadre a partir de las totoras. O sea, no es necesario que tengas que conseguir, por ejemplo, la piel, matar un animal o ese tipo de cosas. Que yo en un principio, la madera me la voy a llevar definitivamente. Nada más que déjenme hacer un poco de espacio porque voy a guardar. Esto no lo necesito aquí para pronto. Pero trato de llevarme la madera sobre todo porque se puede hacer upgrade la... Güey, esta zona está diferente. Esta zona está diferente. Solamente espero... Uy, pernal y trapos, es lo que les estaba diciendo. ¡Ah, a la verga! Ahí viene el pinche Cerdowski, güey. Puto cerdo, güey. Verga, va a ser un pedo el cerdo. Uy, hizo el ataque, el ataque bomba, güey. ¡No, no, no! ¡Fuga, fuga! ¡Fuga, fuga, fuga! ¡Viene, viene el pinche cerdo! ¡Ah, a la verga! Casi le pega a su puta madre pulgoso, güey. ¿Por dónde es la salida? Verga, güey. Necesito una trampa, cabrón. Necesito una trampa. Déjenme crear una... una... Una cuestión secundaria. Les estaba diciendo, ¿no? Rápido, como tip. Este, puedes crear ropa a partir de las totoras, que son esas hierbitas. De hecho, aquí pueden ver ustedes que tengo pantalones con aislante. Verga, ¿por qué estoy deshidratado, mamón? Bueno, voy a arriesgarme a que podía consumir... A que pudiera encontrar agua o alimento, ¿eh? Estoy asumiendo que le voy a dar su puta madre al puerco, así que... Bueno, ok. Quedamos... Necesito una trampa. Trampa de... Férula, vendaje, yesca. El arco estaría buenísimo. El cuchillo de acero, nada más que necesito un lugar donde hacerlo. Este... ¿Dónde está la puta trampa? Por cierto, necesito la biggie trampa. Trampa con lanza. Ok, cuerda. Tengo todo. Nada más es cuestión de la cuerda. Dos cuerdas más necesito. Verga. Cuando ya uno le agarra el rollo a este juego, es casi... Es casi imposible que pierdas. Creo yo. Creo yo, pero... Ustedes no saben lo que puede pasar. Trampa con lanza. Voy a le abogar la chinga de su puta madre al cerdo ese, güey. Como dijeron por ahí algunos de los comentarios. No mames, mi carnelo. O sea, cerdo con cerdo, uno muere. Tranquilos, mamones. O sea, qué pedo, ¿no? O sea, soy el pinche cerdo. Su puta madre. Puro pinche cochino, mi carnel. Ok. Pernal. Eh... Flatriquear. ¿Qué se dice? Añade espacio a tu inventario al usarse. Pon esto en tu bolsa para cargar algunos objetos. Oh, verga, claro que sí. Usar. Ok, es como una piernera o una mamada así. Oh, verga. Excelente, mi viejo, eh. Excelente. La pluma, carbón. Eh... Tengo la yesca por si hay una fogata. Y la trampa la tengo ahí lista. Creo que tengo todo. La piel la estoy reservando porque la piel la necesito para crear. Oh, a ver, espéreme, espéreme, espéreme. Creo que necesito la piel. Me la voy a llevar. Y la trampa, bueno, ya la tenemos ahí. Voy a tener que darle verga a ese cerdo. Les digo, güey, qué pedo, ¿no? Siempre que sube un video, eh, pinche mi cerdo y la puta madre, güey. Mi pinche coche y la verga y tu puta madre. Puro pinche mi coche y chingar a su madre. Aquí, por aquí estaba el verga. Lo voy a trampear al verga. No me voy a arriesgar. No me voy a ir más allá. Ahí. No más para allá, no más para acá. Les digo, no hay bronca. Ustedes saben que me pueden decir cómo les dé su pinche puta gana, güey. Me vale verga. Saben qué pedo conmigo, ¿no? Pero como dicen por ahí. Verga, si fueras otro cabrón, mi kernel. Si fueras otro youtuber, otro... Ey, no, ven para acá, pinche coche. Ven, cochinito. Cochinito. Ve, tráelo, tráelo a su puta madre, pulgoso. Que me tire el... No, hasta ahí llega el cerdo, mamón. Ok, ok, ok. Vamos a hacer una pequeña... Un cambio de planes. Nada más que me está... Me está dando un poco de... Se me hace medio peligroso. Ok, y el cochino llega más adelante. Voy a hacer una... Una técnica evasiva. Ponla aquí. Verga, güey. ¿Por qué no la pone ahí? Tampoco medio culera la trampa, pero... Si el verga no cae... De ida va a caer de regreso. Les digo, me pueden decir como ustedes quieran. Mi cochino y la verga, ¿no? Que el pinche cochino con cochino muere. Y la verga... ¡Vente, cochino! ¡A la verga! ¡Esta puta madre, güey! ¡Qué pedo! ¡Pinche cochino, mamón, güey! ¡Murió bien pendejo! ¡Verga! O sea, esa madre como que estaba mal. Porque no había manera de que el cerdo cayera ahí. No había puta manera de que el cochino cayera, pero... Verga, hice lo inimaginable. Lo inimaginable sucedió. Ok, andamos medio valiendo, verga, del sueño. Pero ando con la esperanza de conseguir un lugar donde... Ya tenemos carne, ¿eh? Este lugar es un poco diferente. Es que les comento que avancé un poco. No avancé mucho. No, no, no sé qué era en esta idea de que... ¡Ah, avanzaste un vergo! ¡Mueve a la totora! Porque me está funcionando para crear cuerdas, las trampas y ese pedo. Tomar trapos. Debería, debería, debería quedarme a dormir. No, ¿saben qué? Me aguanto. Me aguanto. Quiero mejor tratar de aprovechar el tiempo. Y a ver qué hay aquí. Aquí parece que... Pinta bien, recolectar. Obtener tarea. Esta madre nunca las he hecho. No sé, chef de carne, güey. Esta madre no sé para qué sirva, pero... Parece ser que acá ya no hay nada, ¿no? Ya hemos obtenido todo lo que pudimos de este lugar. Entonces, digo... Este... Así está este pinche pedo, güey. Su puta madre pulgoso me acompaña, cabrón. Cuerdas infinitas. Debería traer una trampa ya de encaje, ¿saben? Déjenme ver. A ver, trampa, cuerdas, a lo pendejo. Se ocupan tres. Trampa de lazo, trampa con lanza. Oh, es que saben qué. El retoño de árbol es para esa pendejada. Entonces me los voy a llevar. Yo pensaba... No tenía ni puta idea para qué servían. O he estado obteniendo recursos ilimitados, totoras. Porque... Firmen para... Las trampiñes. ¡Las trampiñes! Los retoños. Hambrientas. ¿De dónde, vergas? O sea, me acabé... Se acabó de mamar un pinche... Vean esa madre. Es lo que no entiendo del juego. O sea, vean esa madre. Tengo ahí los valores por encima del 50 o cerca del 50. Y sin embargo me sigue chupando a la verga, ¿no? De que no, esta madre... Cámbela a la verga, güey. Métele más comida. Ay, la verga. ¿Dónde cabe, no? Ok, ¿dónde vamos a llegar? Por acá hay un lugar a 90 metros que me gustaría llegar. Uy, no. Creo que está del otro lado. Aguanten, aguanten. Yo creo que hago lo imposible. ¡No! ¡Uy, cabrón! Que le haya pegado un putazo. ¿Por qué me marca 70 metros aquí? 75. O sea, ¿qué onda con este pedo, no? ¡A la verga, la verga! ¡Uy, cabrón! ¡Pinche! ¡A su puta madre! ¡A su puta madre pulgoso, güey! No quería que se golpeara, pero... Ni pedo, ni pedo. Oye, estamos llegando lejísimos, ¿eh? Voy a romper el récord. O sea, voy a ser el primero en romper el récord a nivel mundial. ¡No mames, mi querrón! No, esto es no vales verga, güey. Esto es un pendejo. Les digo, si estuviera en otro canal, cabrón. Que no voy a decir nombres, ¿no? Al falta 90, güey. Este, si ese güey le pone... O sea, la neta, yo creo que cuando... Yo creo que cuando le das... O sea, cuando le das más... Más vuela o más pedo a la gente, güey. La gente más va a abusar, güey, ¿sabes? La gente va a trolearte más, güey. Y yo creo que para el tiempo que él tiene en YouTube... Ya era para que el vato supiera. O sea, ya lo sabe, güey. No más que... No entiendo por qué, güey. O sea, inclusive hay gente que... Bueno, no tienen por qué quejarse conmigo, ¿saben? Pero hay gente que a mí me dice... Güey, no mames, carnel. O sea, yo voy y escribo ahí en el chat de ese güey. O en los comentarios le pongo ahí como pelota, güey. O sea, toda la palabra que tenga forma circular. A mí no tiene material para mejorar balsas. Siempre tiene mesas de trabajo, güey. Es lo que andaba buscando. Este, dice... Toda la palabra circular, objeto, güey. Redondo, güey. El verga te banea, ¿no? O sea, ¿sabes qué? No puedes decir... A ver. ¿Traigo la trampa de casualidad? Sí. ¿Debería de ponerla o no? Oh, hay conejos. ¡Oh, la verga, la serpiente, mamón! ¡Uy, uy, uy! Se me hace que va a haber cochinos, güey. Esta zona ya se ve como más peligrosa. Hay que estar... Hay que estar truchas con los cochinos, ¿eh? Con los pigs. Con los pinches cerdos, mi kernel. Y los lobos. Aquí no hay un lugar donde lutear. ¿Saben qué? Voy a dormir. Voy a dormir. Acabo de amanecer. Lo peor es que no tengo comida, güey. Cinco horas. Cinco horas. Cinco horas son suficientes. Les digo, ¿no? O sea, la gente viene y se queja conmigo, ¿no? Es que no... ¡Hola, güey! ¡No mames! ¡Qué mamada, güey! Pero qué mamada, güey. La pinche serpiente salió de la nada. O sea, ni siquiera... Me estaba esperando, ¿no? Para cuando saliera del pinche esa madre. Por cierto, ¿ando sangrando o qué onda? Voy a encontrar algo bueno. Algo bueno. Dame algo bueno. Tuercas y tornillos. Esto sirve para reparar la... La ranfla. El ranflón. Plano de balsa. Madera vieja. Uy, güey. Muy buenas cosas. Nada más el alimento es el pedo. Saquear. Anzuelos. Sal. ¡Uy! Aguanten, aguanten. Esto va a ser excelente para mí. Déjenme, este... Deshidratada, güey. Y no, no. Creo que convenga. A ver, déjenme ver si puedo agarrar ya agua de la lluvia. Este, agarré agua limpia. ¿Cómo no? Consumir a huevo. Yo tenía esa pequeña intuición. O sea, mientras llueva, chinga tu puta madre. Llénate del agua. Me la voy a llenar. Lo que sí no he encontrado son más frascos, güey. Entonces, ahí está. Ya eso no es problema. Ahora, este... Aprovechando. Me parece que traía sal. No, mentira. Dejen tirar algo. Dejen tirar algo. Ey, mi mono se está muriendo. ¿Qué le verga le pasa? Hay algo ahí como que no me está gustando mucho. Debería tirar algo. Retoño de árbol. Tuercas. Trapos. Plano de balsa. Muy hambrienta. Muy hambrienta, mamón. Y tiene 25. Es que quería agarrar... Bueno. Creo que sí. Creo que sí va a ser posible. Creo que sí va a ser posible. Es que quiero hacer carne... Carne seca. Mal equipada. ¿Por qué mal equipada, mamón? No entiendo. Oh, la verga. La verga. Un lobo. Un lobo, mi amor. Ah, la verga. Es tu puta madre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No me voy a mover, güey. No me voy a mover. ¡Ah, la verga! No te pases de verga, güey. Ah, tu puta madre. No, güey. Es imposible escapar de esta mierda. Güey, qué pedo, güey. La puta horda esa madre. Su puta madre, pulgoso. ¡Salgo, mamón! No, güey. Voy a morir. No, güey. No, no. Voy a morir a la verga. No, güey. No. ¡No! No quería morir. No quería morir. Güey, es que... Nunca me había pasado que me llegaran tantos lobos. O sea, esta madre estuvo pasado de verga, eh. Estuvo pasado de las encuestas de Mitrovsky. Güey, qué pedo. A ver. Nuevo récord, mamón. Nueve, nuevo récord. Vamos a ver. A ver, verga, tu puta madre. Vean hasta dónde llegué. A ver. ¡Hola, verga, carnal! ¡Eres un santo dios! No, llegué bastante lejos, eh. Llegué bastante lejos. Déjenle, tomo una pinche captura. Ah, güey. Se me olvidó, güey. No lo tengo original, güey. Entonces, no agarra Steam esta madre. ¡China madre, güey! No, tiene que comprar. No, no, no. Como, como, como cuestiona, cállale. Realmente. O sea, en serio. Yo, yo a veces hay juegos que son patrocinados por Don Shark. Ustedes saben. Por Piranha.com. Pero en cuanto tengo la posibilidad de poder comprar el juego. Lo hago, ¿saben? O sea, yo no, no estoy en contra de la piratería. Pero tampoco la estoy al 100%, ¿saben? O sea, descargo el juego. Si es un juego que pesa mucho, que está muy caro. Lo descargo, lo calo. Veo si me corre, etcétera. Y si tengo la posibilidad, lo compro. Para apoyar, güey. Desde luego que, ¿saben, no? ¿Saben ustedes qué pedo? Así que, bueno. Aquí voy a dejar este gameplay. La verdad es que fue una muerte inesperada. Y como siempre, ¿no? Sigo con esta campaña de decir todos con Jesus, güey. Quiero que pongan este. Ya sabemos la enfermedad del Jesus, güey. No se sabía hasta el momento. Pero ya sabemos la enfermedad del Jesus. Tiene cagalitis. Ya pasó un mes, güey. Y sigue luchando, güey. Sigue luchando Jesus contra la cagalitis. Y pues, esperemos que salga bien. ¿No? Ya está cuatro meses de morir. A la verga. Pues bueno, ya saben. No se les olvide darle me gusta. Compartirlo. Darle retweet. Y todas esas mamás que ustedes saben o que hacen. Y si no estás suscrito, suscríbete. ¿Qué esperas, pendejo? No me hagas que te gogle. Llega a tu casa y te patea en el ano. O sea que, suscríbanse. Denle al ícono de la puta. A veces la gente es imbécil, güey. ¿Qué les cuesta picarle la pinche campana, mamona? La campana, güey. Para que les llegue la notificación. Campana, sana, sana. Con la... Con madre, la campana, la verga. Rayo.